En Monclova la prosperidad se nota. Con una inversión superior a un millón trescientos mil pesos, el Ayuntamiento de Monclova, en coordinación con la CEDAT, en el programa Hábitat, arrancó una obra de pavimentación de la Avenida Oriente de la Colonia Ampliación Tierra y Libertad. Obra que en conjunto con una inversión adicional a través del programa Copladem, se alcanzarán tres kilómetros nuevos de pavimento. De antemano, pues más que nada, muchas gracias. Ya 20 años esperando a todo esto. Y hasta ahorita. Y muchas gracias. Por un Monclova próspero y con porvenir, Administración 2014-2017.